En las tierras sinaloenses atrapan cuatro rapados Procedían de Nayarit con dos trailes bien cargados Y les tocó la de malas, la federal los pararon Les preguntan que llevaban fruta para el otro lado En San Diego, California, ahí va a ser todo entregado No sabiendo que en la fruta, ahí es donde iba el clavo Le dice la federal, voy a revisar los trailes Jamás pudo revisarlos, los compas eran malvados Sacan sus nueve plateadas y ahí los dejaron tirados Saliendo de Sinaloa, los cuatro se saludaron Hay que pegarnos un churro, pa' seguir bien relajados Yo ya hablé con el patrón, me dijo no quiero fallos De Sinaloa hasta Sonora, la federal les llamó Pónganse muy abusados, un cargamento pasó Son cuatro compas pelones, un soplón fue el que llamó Cuando quisieron pararlos, toditito les falló Aquellos cuatro rapados cumplieron con su patrón En San Diego, California, la reina ya se entregó